Hola, ¿cómo están ustedes? Apreciados promovidentes, aquí estamos, en tu canal, en Plomo Parejo. Bueno, ayer por casualidad, pasando los canales, vi que Nicolás Maduro tenía una cadena a nivel nacional donde trataba de hacer alarde de sus condiciones histriónicas de actor, pero actor malo, pirata. Y yo al verlo y escucharlo, yo decía, yo no le creo nada a este tipo, porque es un tipo. Es un balurdo, es un malandro. Y yo lo veía hablando que él quiere el diálogo, que quiere la paz, que está dispuesto a hablar con las autoridades norteamericanas, que está dispuesto a hablar con la oposición, porque él siempre ha estado abierto al diálogo y él quiere solucionar los problemas, que ya los está solucionando. Pero yo oí todo lo que pude y yo decía, bueno, él quiere solucionar los problemas y nos está ofreciendo pañitos de agua caliente. Él mandó a todo el mundo a buscar sus velas y su fósforo. O sea, ya con eso a mí me dijo que el problema de la luz continúa, que no está solucionado. Que el problema era por un ataque cibernético y aquella verborrea, aquella paja balurda, que pareciera más bien un muchachito peleón, un muchachito que lo que anda es en un videojuego. Y el hombre, bueno, metiendo unas cobas ahí, y lo he visto en otros videos, él no sabe de lo que está hablando. Él no sabe, él anda perdido, pero sale como a dar la cara, lo mandaron. Tienes que dar la cara, tienes que salir, mete cualquier mentira. Entonces ya, por lo de la luz, el problema va a seguir. Después por lo del agua, ¿cuál era la solución? Bueno, yo tengo unos tanques de agua para vendérselos, escuchen bien, a través del carné de la patria. Usted lo puede adquirir. Cuando él dijo tanques de agua, me acuerdo que ese era uno de los planes de los programas sociales que tenía la alcaldía metropolitana cuando Ledesma, y Ledesma regalaba los tanques, que venían con un sello de la alcaldía mayor, él los regalaba, este te los vende. Y cuando dijo la cantidad, bueno, yo estoy en risa, 50.000 tanques para una población de 30 millones de habitantes. Imagínense la tremenda solución. El agua, almacénela, raciónela usted mismo, no la malgaste, porque lo que viene es escasez de agua para adelante. Ya con esas dos cosas, yo dije, bueno, Maduro, Maduro no sabe lo que está hablando, no sabe lo que está diciendo, está mal asesorado. Es un payaso malo. Y yo veía a Padrino y a todos los ministros cabibajos, el de Miranda y que anotando, y todo el mundo, nadie daba la cara. Porque no pueden dar la cara, porque saben que están cayendo, le amuela al pueblo, y el pueblo no come cojo. Por eso, los saqueos, por la falta de alimentos, donde en algunos saqueos ha participado tanto la Guardia Nacional como la policía, han dejado saquear, en otros están autorizados, como en el caso del Zulia, por el gobernador, pero eso sí, los negocios míos no los toquen, y los negocios de mi socio, el árabe, tampoco, ni de los italianos, amigos míos. Los demás lo pueden saquear totalmente, que la Guardia garantiza que no va a haber preso. Claro, son malandros que después, me imagino, que buscarán de comprar esos negocios, esas patentes, esos locales a precios llenos, flacas, y ellos quedarse con todo, porque ellos aspiran y creen que se van a quedar en el poder de por vida. Entonces, yo digo, bueno, cuando vuelva toda la normalidad, lo que es igual, las trampas, que les saquen los negocios de esa gente, a sus testaferros, a sus amigos y a sus socios. Como digo también, que a la hora de hacer justicia, no se pueden salvar los familiares, los testaferros, los amigos, los colaboradores. Vean lo que está pasando aquí, y vean como el hijo de Padrino López monta una mega rumba en Madrid, que hasta en el Parlamento Europeo hablaron de eso. No lo estoy diciendo yo, una mega rumba, gastándose el dinero que le roban a usted y a mí, y a todos en Venezuela, para ellos darse la gran vida. Porque de paso, cada quien sacó a sus muchachos para afuera, por si acaso esto se cae. Ellos saben que la cosa está mal. Entonces, cuando yo veo esto, yo digo que aquí hay que darle muy duro a esta gente. Y lo vuelvo a decir, tiene que ser un castigo ejemplarizante. ¿Para qué? Para que los que se quieran aquí, o que aspiren un cargo de elección popular o llegar al poder, se exhiban de cometer ese tipo de cosas. Porque si no, aquí no vamos a tener cambio alguno. Aquí cambiarán los actores, más no los delitos. Los delitos se seguirán cometiendo. Por eso es que yo digo que a la hora de barrer hay que barrer todo aquí, limpiar todo. Todo, de lado y lado. ¿Por qué se los digo? Yo les he dicho que de este lado también hay chorro. Bueno, mire, yo tengo esta información. Un ciudadano llamado Richard Bolívar. Richard Bolívar es el jefe de ordenación de pago de la gobernación de Nueva Esparta. ¿Verdad? Richard Bolívar es el hijo del diputado a la Asamblea Nacional por el Partido de Acción Democrática por Nueva Esparta, el diputado Tobías Bolívar. Bueno, este Richard Bolívar, el que trabaja en la gobernación, fue detenido por estafar a los comerciantes de Playa del Agua. Vea, así como les digo de un lado, y denuncié lo que pasa en el Banco Central, donde ya han sacado videos hasta los guardias llevándose los lingotes. Entonces, ¿cómo nosotros no vamos a hacer la vista gorda ante esta gente que dice ser opositora? Y que llegaron a cargos de elección popular o cargos en la administración pública, sea a nivel nacional o a nivel estatal o a nivel municipal, y que para trabajar por el pueblo. Y lo que están es cometiendo lo mismo, porque ellos vieron la impunidad de los delincuentes rojos, y dicen, bueno, yo voy a aprovechar también aquí a robar. ¿Cuándo vamos a salir de los choros? ¿Cuándo vamos a salir de los ladrones? Es que tenemos que seguirnos calando esto, y que nos sigan viendo ante el mundo que todos somos ladrones, narcotraficantes, delincuentes. No, yo no me siento así. Y yo me siento bien venezolano, y bien orgulloso de ser venezolano, y lo he dicho, aquí me quedo, y aquí no me voy. Este es mi país. Aquí nací y aquí voy a morir. Y aquí voy a seguir luchando por lo que creo es la verdadera democracia, y por un país libre, un país de gente emprendedora, de gente joven, un país que lo mejor que tiene es el recurso humano. Claro, que hay unas manzanas podridas. Eso es lo que digo yo, que tenemos que eliminar, sea de donde sea. Entonces, ¿qué diferencia tiene este Richard Bolívar con Maduro? ¿Con él de gobierno? Ninguna. Simplemente que uno es del PSU y el otro es ADECO. Así de sencillo. Entonces, esto tiene que cambiar. Porque yo veía a Maduro hablando que ibas a invertir tanto. Ahora es que vas a invertir. ¿Cuánto te robaste? Ahora es que quebraron todo. Que el país está mal. Que la gente anda a la desbandada. Eso es pura paja. Porque aquí está la comisión de la Bachelet y hay un periodista que lo metieron preso. A un ingeniero lo mataron. Se lo llevaron. Los colectivos hacen lo que les da la gana. Andan armados y aquí no hay organismos de seguridad que los paren. Un pueblo al estilo lejano este, donde las pandillas son las que mandan. Y usted tiene que aceptar eso. En lo particular, yo pienso que aquí la gente pide una intervención. Bueno, Maduro, fíjense que anoche hablaba de que él le dio 72 horas para que se fueran. Claro, tuviste las 72 horas porque ellos habían dicho 24 horas antes. Nosotros nos vamos y retiramos todo, perdón, y retiramos todo el personal de nuestra embajada. Y yo enseguida empecé a ver los paralelismos. Yo no sé qué va a venir. Pero a lo mejor al igual que usted, yo estoy esperando eso. ¿Por qué? Porque es que yo veo que con diálogos y por las buenas no van a salir. Por eso yo veo cómo están tratando de rodear a Guaidó. Yo creo en Guaidó y lo apoyo, pero también le hago un llamado. Mira, Guaidó, ponte pilas con quienes se te están acercando, con quienes estás trabajando, porque está llegando una serie de personas ahí que ya las están cuestionando. La gente no se echa un perdeo. O como dicen ahora, la gente no está jugando carrito. Entonces la gente sabe quién es quién y ya lo sacan por las redes sociales. Sacan videos, sacan fotos. Este es fulano de tal. Este estaba con este. Este estaba con el otro. La limpieza de nosotros tiene que llegar a tal extremo que fíjense, hay un poco de gente que ha pedido así los políticos y que son perseguidos y no son nada. Gente del gobierno inclusive. Por ahí puse en mi cuenta de Instagram la foto de Richard Peñalver, el pistolero de Yaguno, aquel que ustedes vieron disparando el 11 de abril desde Yaguno que le disparaba a la gente inocente, que formaba parte del gobierno, que Chávez los declaró unos héroes, que creo que los condecoraron y los mandaron a soltar y todo. Bueno, el hombre está libre, gozó de todo lo que pudo gozar, amasó una buena cantidad de dinero, hoy vive feliz en Tenerife con un asilo político que elige a estar seguido, sus hijos disfrutando. Los llevan a una escuela de basquetbol, será para que se hagan profesionales del basquetbol allá y jueguen tranquilos y ganen en euros. La mujer se da la gran vida y él también, Richard Peñalver. Y no ha pasado nada. Y aquí no vamos a quedar callados. No. Aquí yo pienso que cuando pase esto, para que haya una verdadera justicia, todos debemos dar nombres, apellidos, lugares donde están, donde viven, quién es su familiar, quién es el testaferro. Y eso no son represaria ni venganza. Eso es justicia. Eso es justicia. Porque yo lamento más bien, como lo he dicho en varios escenarios, que aquí no haya una pena de muerte, porque ellos que se la tiran de llevarita, bueno, me gustaría que existiera un paredón y fusilarlos a todos. Todos deberían ser fusilados. ¿Ah? Porque esos sí son los verdaderos traidores a la patria, la gente que ha saqueado del país, traidores al pueblo, saqueadores, ladrones, narcos, terroristas. Por eso le he hablado de diferentes cosas. Le hablé del gobernador de Azulia, le hablé de los colectivos, ¿ah? Le hablé de las relaciones internacionales, porque Maduro dice, bueno, yo le diría que se fueran. Le dice 32 horas, pero después entonces sale como un llorón. No, pero yo quiero que haya una oficina de negocio de los Estados Unidos aquí en Venezuela y que nos permitan a nosotros una oficina de negocio allá en Estados Unidos. Entonces yo no entiendo. Maduro, o eres marisco o eres molusco, pero tienes que definirte. ¿Son buenos los norteamericanos o son malos? ¿Son buenas las relaciones o no? ¿Cuál es el interés de tener relaciones con un país con el cual tú no compartes nada? ¿Que los has criticado? ¿Que los has desafiado? Eso sí, cuando llegue el momento no arrugues, no vayas a ser como hizo Noriega, escondiéndose donde cada una de las prostitutas que tenía a su servicio, sus amantes, salió en chancleta y se escondía de concha en concha. Cuando vayas esposado y con tu trajecito enaranjado, cero lloradera, como un varón, aguante, aguante, porque lo que viene es plomo parejo. ¡Gracias!